El haber conseguido tener siete diputados para los próximos cuatro años de gestión de un gobierno, si se puede decir contrario al nuestro, pero que no es así, porque siempre tratamos de consensuar y de buscar que los gobiernos no caigan por culpa nuestra, sino de consensuar en lo máximo para poder lograr los objetivos que buscamos, tanto como el de los enfermeros y como el de los porteros que la compañera Silvia de César hizo el proyecto en la Cámara de Diputados y salieron beneficiados todas las compañeras que son reemplazantes de personas que tienen enfermedades de larga duración o que tienen tareas pasivas, o sea que ese es un logro también bastante importante para la gente común puede llegar a ser lo mismo, tratar el sueldo lo cobre igual lo que pasa es que van enganchadas muchas cosas como el diapo para la familia que de no ser así lo tiene que pagar aparte, las enfermeras lo mismo, las contrato, los vaivenes de los contratos que te contrato, que no te contrato, que llegados después de 4 o 5 años de trabajo han quedado compañeras fuera del trabajo de enfermería o sea que se han sentido usadas por los entes, por los ancos o sea, en definitiva hemos tenido los marcados, han salido todos favorables quedan algunas cositas que nos hubieran interesado que pasen, pero bueno ¿como cuáles? y el tema de la jubilación nosotros queríamos el 82% pero el 82% ¿no? como dice el gobernador que tenemos el 82% y no lo tenemos es decir, ya tenés que tener una cierta cantidad de años tener que pasar la edad que tenés y mucha gente no ha entrado a los 20 años a trabajar en la actividad pública entonces, ¿qué pasa? estas personas tienen 25, 26 años pero tienen 60 y tienen aportes en otras cajas y ya se pueden jubilar porque tienen más de 35 años de servicio en el total de los aportes pero se jubilan con el 72% o sea, yo por ahí recargaba en varias oportunidades con colegas tuyos que el gobernador se hace acreedor al 82% en la provincia de Santa Fe y para mí es una mentira total porque si sacan bien la cuenta yo calculo que entre el 10 y el 15 mucho, el 15% de la gente se jubila con el 82% ahora, cuando salga la nueva ley que los maestros empiecen a jubilarse con otra antigüedad y demás ahí puede ser pero hoy por hoy todavía es el 75% o el 80% de la gente no se jubila con el 82% se jubila con el 72% cuando hablamos de los beneficios que el gremio está ofreciendo a todos sus afiliados bueno, en esta época hablamos de lo que es un bolsón de materiales las vacaciones bueno, ¿qué tiene para ofrecer UPCN? UPCN es si arrancamos primero con el reparto de la ropa lo hacemos el reparto de la ropa y que lo hace la textil nuestra tenemos una cierta cantidad de empleados que hacen la ropa para toda la gente principalmente para los enfermeros, para los porteros y para los oficiales, administrativos y demás choferes y lo manejamos nosotros y que tenemos la posibilidad de repartirlo de que cada compañero afiliado a UPCN tenga la posibilidad de traer de nuevo la ropa si no le va o el calzado y que nosotros lo podamos cambiar pero a los afiliados nuestros los demás tendrán que ir por su cuenta porque el eslogan nuestro o lo que nosotros opinamos en todos los departamentos es que no podemos estar gastando el dinero de nuestros afiliados para ir a hacerle cambio a las otras personas que anotaron mal su número o que en las oficinas públicas no le han tomado bien el talle o bien el número o han engordado durante un año o están un poquito más flacos y hay que cambiar el talle gracias 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 por ver el video